¡Hola Chinchocitos! Hoy primero de febrero es el Día del Ajolote, una especie de anfibio prehispánico mexicano que se encuentra en peligro crítico de extinción por la pérdida de su hábitat, contaminación y su consumo como alimento. ¡Quedan menos de 100 ejemplares en el mundo! Y aunque son nativos del Valle de México, han sido llevados a otros lugares del mundo. Por ejemplo, aquí en Cali, donde vivimos, hay uno en el zoológico. Una característica del ajolote es que es capaz de regenerar extremidades perdidas en un periodo de meses. Y su dieta es muy variada. Incluye peces, moluscos y larvas. Y en cautiverio se les alimenta comúnmente con gusanos, lombrices de tierra, pequeños trozos de carne cruda de pavo, pollo o res. Estos anfibios miden de 15 a 30 centímetros de largo. Tienen una aleta dorsal de rena cuajo que se extiende por casi todo su cuerpo. Y sus branquías externas sobresalen de la parte trasera de su cabeza. Pueden vivir hasta 12 años si su nombre proviene del náhuay que significa monstruo de agua. Una mamá ajolote puede poner de 300 a 1.000 huevos. Y se guían por su olfato para encontrar su alimento. Las coloraciones más comunes del ajolote son... Albino dorado, albino blanco, leucístico sucio, leucístico entre otros. Ya que se conocen alrededor de 30 especies en el mundo. Y algunas de ellas son... Ajolote mexicano. Ajolote arroyero. Ajolote de cabeza chata. Ajolote de la laguna de Zacapo. Ajolote de piel fina. Ajolote de Pascuaro. Ajolote de río frío. Ajolote de lerma. Ajolote de chichica. Ajolote de tarahumara. Entre otros más. Esperamos que les haya gustado mucho este video. ¡Adiós! ¡Chichecitos!